En Colombia, él es juez penal del circuito con función de conocimiento aquí mismo en Bogotá, Colombia. El Magister Felipe Córdoba Ochoa, juez penal en Ecuador. Estamos hablando entonces de cinco países que representan un bloque importante del nuevo sistema de justicia penal. Bueno, creo que para poder hablar de independencia de este nuevo sistema de justicia penal, pero particularmente de los jueces, es importante conocer en el ranking nacional dónde está posicionado cada uno de estos países, dónde está posicionado México. Y digo esto porque no podemos hablar, no nos podemos referir a una independencia, desde luego, del juzgador, si no es que existe realmente un grado superlativo de autonomía respecto a otros poderes. En México, particularmente, como estamos divididos, poder legislativo, ejecutivo y judicial, sabemos que en Jadisco, independientemente de la extraordinaria noticia que nos dio el señor presidente del tribunal, acerca del incremento, sabemos que el poder judicial ha estado por muchos años a expensas de otros poderes en cuanto a un presupuesto. Esto de alguna forma merma, pero voy a continuar con el ranking de justicia independiente. ¿Por qué en Nueva Zelanda? ¿Por qué en Irlanda, por ejemplo? ¿Por qué en países como Hong Kong hay una independencia y están enmarcados acerca de enfilar este ranking tan honroso? Y no como Venezuela, que en Latinoamérica, por ejemplo, representa el último lugar. Y estos son datos dados por un fondo de economía mundial. En efecto, estos datos sitúan, por ejemplo, a México cerca de Ecuador en cuanto a esta justicia independiente. Bien, pero para adentrarnos más en el tema de esta independencia, de esta autonomía, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a permitirme dar el micrófono. Lo voy a hacer, desde luego, para un orden de cinco minutos que tenga la exposición de cada uno de ustedes, señores integrantes de esta mesa, compañeros jueces, a los cuales les agradezco, desde luego, su estancia en este puerto bonito, puerto hermoso. Y tendrán cinco minutos de intervención y al final, después de las preguntas y respuestas del público, se darán otros dos minutos en promedio también para una conclusión final. Vamos a empezar, si lo permiten los integrantes y también el público, los compañeros jueces, con la magíster Luqui Estrella Álvarez, que nos acompaña de Panamá. ¿Le parece bien cómo comenzamos? Cinco minutos y así, de manera escalonada. Buenos días. Agradecer primeramente al pueblo de México, su vitalidad y su cariño. Me siento como si estuviera en Panamá. En cuanto al tema de autonomía e independencia judicial en Latinoamérica. Tenemos que comenzar viendo esa independencia judicial, yo la veo desde tres factores. Primero, la independencia del poder judicial frente a otros poderes del Estado y frente al poder económico igualmente y a los medios de comunicación. La independencia como un valor del juez y la independencia como una garantía de la jurisdicción. La vemos desde estos tres aspectos. De estos tres, uno es fundamental para poder garantizar los otros dos. La independencia del poder judicial frente a los otros poderes. Ejecutivo, legislativo, el poder económico y el cuarto poder, que es la prensa. Siempre se dice que no son tres poderes, son cuatro, pero son cinco en realidad con el económico también. Tenemos que tener, ¿verdad?, un presupuesto adecuado como poder judicial y no manejado por los otros poderes para lograr esa verdadera autonomía. La independencia como garantía de la jurisdicción porque ella garantiza otros principios y otros derechos para que tengamos verdaderamente un debido proceso y una tutela judicial efectiva. Pero para poder garantizar los otros dos anteriores, es la independencia del juez como valor propio del juez, como esa libertad de criterio del juez. Si yo tengo valor y tengo libertad de criterio, yo puedo ser entonces independiente como poder judicial y puedo garantizar esa independencia como garantía de la jurisdicción. Nosotros en Panamá, constitucionalmente, tenemos garantizada esa independencia e imparcialidad en el artículo 210 de nuestra Constitución Nacional, que establece que los jueces y magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la ley. Y el artículo 211 de nuestra misma Constitución Nacional nos dice que uno de los postulados de esa independencia judicial o se garantiza es también a través de un juez imparcial, o sea, un juez ecuánime, un juez valiente que no se deja influenciar ni por presiones internas ni por presiones externas. Porque los jueces sabemos que muchas veces, si no tienes criterio, hay, a través de nuestro propio poder judicial o órgano judicial, como nosotros lo llamamos, presiones internas. Y presiones externas, si no somos valientes, si no tenemos criterio, igualmente, porque podemos ser jueces temerosos a los medios de comunicación o a lo que diga la sociedad. O sea, tenemos que ser jueces que fallemos de acuerdo a las pretensiones que se nos presentan y a las pruebas que se nos practiquen en el juicio. Perfecto. Me faltan dos minutos y esto está bueno porque no me quiero pasar para que no me regallen ni me prendan en roja o verde o amarilla. Ser independientes, no solo como jueces, en nuestras decisiones o nuestras resoluciones, o solo en nuestros despachos, sino también en nuestra vida personal. Si nosotros modelamos con el ejemplo, tanto en nuestros hogares como fuera de ellos, nosotros le damos transparencia, le damos garantía al sistema sector de justicia, a la administración de justicia. Y con ello, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que los usuarios de la administración de justicia confíen en nosotros y que exista seguridad jurídica. Una verdadera autonomía e independencia del Poder Judicial garantiza un Estado de Derecho. Es un pilar para el Estado de Derecho. Si no somos jueces independientes, si no somos jueces autónomos, si no somos jueces valientes, entonces, ¿qué garantía le damos al ciudadano o qué justicia vamos a administrar? Si nosotros no somos transparentes, no somos valientes, no estamos capacitados, no somos probos, entonces, ¿de qué justicia podremos defender? En todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, la administración de justicia está mal vista. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos mal vistos. Y estamos mal vistos por los juicios mediáticos, que son juicios paralelos a los que nosotros llevamos en nuestros despachos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fundamentar o motivar nuestras decisiones. Tenemos que ser más abiertos a lo que es el principio de publicidad, a que entren a nuestros tribunales para que conozcan y la misma sociedad pueda defender esa autonomía y esa independencia del Poder Judicial y de nosotros como jueces. Y nosotros lo podemos defender, entonces, también frente a la sociedad con mayor valor y con mayor sustento. Muchas gracias, Magister Luqui Estrella Álvarez. Es importante analizar el contexto que nos da la compañera juez de Panamá acerca de la independencia del Poder Judicial precisamente porque cuenta con recursos económicos propios. Y esto es algo que para Jalisco no es ajeno y algo por lo cual se está juzgando. Muy importante esa intervención, Magister.